Vamos a lo práctico, estamos haciendo nuestro jueguecito, todo esto le da una cuestión aparte. Vamos a volver a nuestro estado original, pero ahora sí quiero componentes. Entonces quiero que mi entidad no sea esto solo, sino que mi entidad sea un conjunto de componentes. Y como ya sabemos, no voy a ir metiendo los componentes en código, sino que los voy a meter de una manera lógica. Manera lógica es, oye, mis componentes van a ser vectores de componentes o similares. Bueno, como es una entidad, solo va a tener componentes uno a uno, ¿no? Bueno, y los voy a almacenar. Vale, esto de aquí me lo voy a llevar, lo dejaré aquí de momento comentado. Mi entidad tiene que tener componentes. ¿Qué tipo de almacén de componentes creo aquí? ¿Cómo crearíamos un almacén de componentes? Básico, ¿vale? Para que mi entidad tenga un componente de física, un componente de lo que sea, pero pueda tener varios tipos de componente. Un vector, por ejemplo. ¿Qué ventajas o inconvenientes tiene hacer un vector? Y que hay que hacer un vector de algo. ¿Un vector de qué? De component. Por ejemplo, entonces crearé un strut component. A ver, que lo pongo. Esto, de momento, no se queja el IntelliSense, pero hago preguntas. ¿Ventajas e inconvenientes de esto que acabamos de hacer? Decidme. ¿Están seguidos en memoria? Nos hace falta que estén seguidos en memoria porque esto, ojo, es una entity. ¿No están seguidos en memoria del mismo tipo? Ahora mismo sí. En un vector, un vector es un array gestionado. Así que todo está seguido en memoria. Y ahora mismo son todos del mismo tipo. ¿Vale? Son todos del mismo tipo. Entonces, ¿ventajas o inconvenientes? Por ejemplo, imaginemos que mi entidad tiene 10 componentes. ¿Sí? Y yo quiero el componente de física. ¿Cómo lo encuentro en el vector? Me puede tocar recorrerlo linealmente. Inconveniente. ¿Sí? Vale. Más cosas. Ahora mismo, tal como está, ¿puedo almacenar un componente de física, uno de render, uno de vida? ¿Puedo? Si hay herencia, sí. Claro, es que el problema es que yo aquí tengo un vector de componente. Y componente es esto. Entonces, si yo quiero que tengan vida o lo que sea, lo tengo que poner todo aquí. Entonces, meto esto aquí y si quiero más cosas, pero entonces ya no son componentes. Estoy haciendo un vector para nada. Porque, de hecho, esto es una entidad. Y yo lo que querría es que la entidad tenga varias cositas que son componentes. Entonces, primera parte. No puedo almacenar un componente porque si almaceno un componente, lo pongo todo aquí. Estoy haciendo lo mismo que antes, pero metiéndome un nivel más de indirección que no me sirve para nada. Estoy perdiendo el tiempo. Además, no quiero tener 20 copias. La entidad, si tiene componentes, tendrá uno de cada. No todos juntos en uno. Así que, hago esto. ¿Por qué? ¿Eh? Ahora lo que tengo es un vector de punteros. Un vector de elementos de 8 bytes. Cada uno de ellos con una dirección de memoria. Es lo que tengo ahí. Solo que esos punteros, para hacer más más, son punteros que apuntan a cosas que son de tipo component. ¿Sí? Son punteros. Nada más. Seguimos teniendo un inconveniente con esto, y es que si cada uno de esos componentes que hay ahí, yo tengo que buscarlos, voy a tener que ir linealmente. ¿Qué otra cosa podría usar en vez de un vector? Un mapa o un enum sabiendo en qué índice está cada uno. Eso, lo de un enum sabiendo en qué índice está cada uno, es un problema también. Porque si yo quiero una entidad que tenga solamente componente de posición, componente de vida y componente de físicas, y resulta que el de vida es el componente 16, con esto voy a necesitar crear un array de 16 elementos obligatoriamente para tener un 16. No quiero crear espacio en memoria con cosas que no uso. Así que esto no me parece muy apropiado, lo voy a cambiar por esto. ¿Vale? Que ya lo hemos visto. Y que básicamente es una tabla hash, ¿vale? Un conjunto de clave valor. De modo que si quiero meter tres componentes solo, tendré tres pares clave valor. Puedo tener el par vida valor no sé cuántos, el par física valor no sé cuántos y tal, no sé cuántos. Solo tendré tres, no tengo que tener 16, como tenía antes, ¿vale? ¿Por qué se queja? Ah, me falta el otro. ¿Y qué ponemos en el otro? Un size T. Me gusta. Me gusta el size T, por ejemplo. Pues son pares. Entonces necesito pares. ¿Vale? Vale, hecho esto. ¿Cómo puedo tener ahora varios tipos de componente? Quiero un componente de render, un componente de posición y uno de vida, por ejemplo. ¿Qué hago? No voy a crear templates todavía. Heredo de componente. ¿Vale? Pero yo he dicho algo sobre los componentes y los motores ECS. ¿Qué he dicho? ¿Eh? Que los componentes no forman parte del motor. Correcto. Por tanto, no tienen que estar dentro del espacio namespace ECS. Así que esto de aquí, por ejemplo, cuando lo llevo fuera, sí que tengo un struct component porque lo necesito aquí dentro. Y me voy a crear fuera del namespace ECS, components. Por ejemplo, un position component, ¿no? No, por ejemplo. Así. Y un render component. Podríamos hacerle, por ejemplo, ancho y alto. Tengo dos componentes, están fuera del motor. ¿Cómo los puedo añadir ahora a mi entidad? Quiero añadir componentes a mi entidad y además mi entidad puede tener, como veis, cualquier cosa, lo que se me ocurra. ¿Cómo los añado? Una función, método. ¿Cómo creo un método en entity para añadir mis componentes? Vale. Método de añadir componente. ¿Qué datos necesito para añadir un componente? Necesitaré estos dos datos, ¿no? Pero claro, el primer dato no es un valor aleatorio para cada componente, es el tipo de componente. Porque yo espero tener solamente uno de cada tipo. De momento vamos a simplificar y vamos a pedirlo simplemente, ¿vale? Sabiendo lo que es. Y aquí, ¿qué pongo? ¿Qué pongo de segundo tipo? Una referencia, un puntero. ¿Por qué pongo una referencia? Para que cuando le pase un componente no se haga una copia, sí y no. Pero es que eso también lo puedo conseguir así. Para que no sea null, ¿correcto? Es decir, yo aquí, estas dos opciones, lo que hacen es, estoy pasando un alias de otro objeto, que es la referencia, de modo que no copio el objeto, sino que me refiero a él, un objeto que existe fuera. O bien, lo mismo, que es un puntero, que al final un alias, en implementación interna, es un puntero. Es decir, las referencias internamente se implementan como el puntero. Básicamente es, el objeto existe en otro sitio, me paso la dirección de memoria. Pero la diferencia de la referencia, ¿vale? Y el cómo está implementada da igual. La referencia es que yo no puedo pasar una referencia a null. Hay que ser una referencia a un objeto que exista, de cual me garantiza que el uso de esta interfaz ya va a ser bueno por defecto. Si yo pongo un puntero aquí, alguien podría hacer un uso equivocado de esta interfaz, intencionadamente o por error. Alguien puede usarla en algún sitio donde casualmente puede que un null aparezca y pasar un null aquí, yo no lo he tenido en cuenta, ¡zas! Toma por saco todo. Si pongo esto, me garantizo de que me pasen algo, porque si alguien intenta pasarme un null, para referencia tendrá que desreferenciarlo, y eso probablemente va a provocar el fallo en otro sitio. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo lo añado? Components type igual a ampersand C. ¿Por qué ampersand C? Porque el componente es un puntero. ¿Componente es un puntero? ¿No? C no es un puntero, es un objeto, y esto lo que hace es obtener la dirección de memoria, por lo cual aquí meto una dirección de memoria que es la que se guarda en el puntero. Ya está. Ya he metido un addComponent. Claro, ahora puedo añadir componentes, ¿no? A mis entidades. Puedo crear un player que ahora ya no tiene esto, y entonces ahora podré hacer un player addComponent, pero tendré que crear un position, ¿no? PositionComponentP, y el position lo pongo en la posición 6-3, por ejemplo. ¿No? Y aquí le paso un P. ¿Esto funcionará así? No, necesito el size-t, que es el tipo de componente. ¿Qué tipo de componente es positionComponent? No, me gusta el 0. El 0 lo voy a reservar para algo que no sea. Le voy a poner el 1, ¿vale? Los positions son el 1, porque me parece bien a mí. ¿Por qué se queja ese 6 de ahí? Los y, pero no de positionComponent, ¿no? ¿Por qué se queja ese 6 de ahí? PositionComponent, aquí se queja, no existe ningún constructor. Y fijaos, yo aquí tengo un render y un position, y el position solo tiene X e Y. ¿O tiene algo más? El padre es component, que no tiene nada. Pero, aún así, estoy heredando un component, y el component, si os fijáis, cuando yo hago herencia, este component que estoy haciendo y este que estoy poniendo aquí, cuando heredo de ahí, todo lo que esto tenga va delante de esto. En el layout en memoria, si esto tuviera dos campos, que fueran dos bytes, en la memoria, un objeto positionComponent ocuparía cuatro bytes. Los dos que hay aquí, los dos de esto. Los dos primeros serían los del padre, los dos siguientes serían los míos. Siempre la herencia va de padres a hijos. Conclusión. Yo aquí no estoy inicializando el component, que aunque no tiene nada, hay que ponerlo. Bueno, tengo que llamar al constructor de component igual que lo hacía cuando teníamos que llamarlo para pasarle el EID la semana pasada. Por eso se queja. ¿Vale? Ya puedo añadirle el componente, y también puedo hacer... RenderComponent, que además va a necesitar esto también. Le hemos puesto ancho y alto, ¿no? ¿Vale? Ya tenemos entidades y componentes... Ya tenemos un ECS. ¿Para qué hemos tardado tantas semanas antes? Es tan fácil, ¿no? Dejamos aquí semanas para hacer esto y hemos tardado... Y porque me he liado a hablar de punteros, que si no... ¿Sí? Bueno, ahora... Tenemos un problema aquí con draw. Draw recibe un entity. Pero nuestro draw no puede obtener los componentes del entity. Necesitamos hacer algo, ¿no? Tendremos que hacer un getComponent. ¿No? Vale, ¿qué parámetros le pongo a getComponent? ¿No necesito más? Solo necesito eso, ¿no? Porque eso es lo que me sirve para buscar en el mapa. Es la clave. Si yo busco el 1, me dará el position. Si busco el 2, me dará el render. ¿No? Esa es la idea. Vale, ¿cómo hago la búsqueda? ¿Y por qué estoy devolviendo un puntero? Si yo he dicho no sé qué de las referencias, ¿por qué devuelvo un puntero? Porque puede que no exista el componente que yo busque. Si no existe, tendré que señalizarlo de alguna manera. Vale. Decidme, ¿cómo busco? ¿Eh? ¿Y entre llaves? ¿Así? No, porque si ya hemos visto que el operador corchete, si no existe, lo crea. Find. Ponemos un find. ¿Qué nos va a devolver esto? Un iterador. Vale, ¿con qué lo comparo? Con en. Si no es en, ¿qué pasa? ¿Que lo hemos encontrado o no? Sí, vale, ¿qué devuelvo? ¿Devuelvo el contenido del iterador? ¿Así? No. ¿Qué contiene un iterador a un mapa? ¿Qué? ¿Los elementos de un mapa, qué son? Son pares. Los elementos de un mapa son pares clave-valor. ¿Vale? De modo que it es un iterador y por tanto lo puedo referenciar y veréis que tiene first y second, que son la clave, el primero y el valor, el segundo, el size-t y el component. ¿Vale? Con esto ya tengo un get component. Así es que, ahora esto de aquí puede hacer... Get component y qué component pongo aquí. ¿Dos? Necesito la posición y el sprite. Pues tendré que poner el 1, ¿no? El 1 que es el de posición, ¿no? Ahora hacemos p, x, pi, y render sprite. De momento no voy a considerar el ancho y el alto, que le hemos dado ancho y alto, pero bueno, como si no estuvieran. ¿Vale? Para simplificar. ¿Por qué se queja? Correcto. Aquí nos va a decir que, oh, el método no es constante. ¿Verdad? Necesitamos un get component que nos dé un valor constante. Todo esto sabéis hacerlo ya, ¿no? Const, componente, get component, que es la versión const. Versión const del componente y para no repetir código, ¿qué hacemos? Hacemos un const cast de nosotros mismos, del puntero this, ¿vale? Para llamar al get component que no es const, ¿vale? Y nosotros, ¿qué tipo somos? ¿De qué tipo es this? Es una entity. Lo que pasa es que aquí será una entity, no lo pone aquí, pero es una entity constante y la tengo que convertir a entity no constante. ¿Sí? Yo cuando me llaman aquí, como soy una función const, yo mismo soy const, por tanto, this es const entity pointer, porque this es un puntero a entity, que es lo que soy ahora mismo aquí dentro. Hago const cast para quitarle el const, para convertir esto en no constante y llamar al get component que es este de aquí, que es para no constantes. Vale, entonces ahora aquí hago auto, p igual a eso, ¿vale? Y ahora hago un return que tiene que devolver un const component, pero esto me va a devolver un component. Component pointer y yo tengo que devolver const component pointer, así que tengo que volver a hacer const cast a const component pointer de lo que me ha devuelto lo de arriba, de p. Me quito el const a mí mismo para llamar allí, lo que me devuelven no es const, se lo pongo para devolverlo, sino repito el código de arriba. Y ahora esto de aquí ya funciona, porque ahora llama al método const, pero no sabe quién es x, ¿por qué? ¿Por qué no sabe quién es x? Porque efectivamente si os fijáis en este auto, me dice que es un component, no un position component, es un component, ¿sí? Entonces si yo ahora tengo que hacer algo aquí, voy a tener que convertir esto. ¿Sí? Y lo mismo para el de abajo, que es un render. ¿Y veis que aquí haya algún problema haciendo esto? No, conste no, porque static cast es en tiempo de compilación. Ahora se queja, porque estos de aquí tienen que ser const, ¿vale? Porque es constante y tengo que convertirlo a cosas constantes, no puedo quitarle el const. ¿Y por qué se sigue quejando? ¿A qué lo estoy convirtiendo? Esto me devuelve un puntero, y lo estoy intentando convertir en una cosa que no es un puntero, ¿vale? Y además lo estoy recibiendo aquí como puntero, que lo he puesto explícito, porque es bueno ponerlo explícito para no cometer estos errores. Puntero. Uy. Estoy en serio. Ahora sí. Un montón de cositas a tener en cuenta, pero... ¿Qué podría pasar si yo aquí, que no lo veo, y se me han puesto arriba un 2 y abajo un 1? Este static cast funciona mientras yo la conversión la esté haciendo de algo que efectivamente se puede convertir. Un component se va a poder convertir, en teoría, a cualquiera de sus hijos, pero solo si ese hijo es ese hijo de verdad. Yo los he pasado hacia arriba, y esto no lo habéis visto, pero ahora lo veremos en el compilador, ¿vale? Que para eso tenemos este señor de aquí. Vais a ver que addComponent... Fijaos lo que ha hecho él con mi addComponent. Ups. Aquí no lo vais a ver muy bien. ¿Vale? ¿Llegáis a ver la letra? Más o menos se ve. Fijaos que aquí, addComponent, nosotros, lo voy a poner al lado, lo tenemos definido así. Esta es nuestra definición de addComponent. Y esto es lo que él ve. ThisComponent. ThisComponent.operator.corchete.type. Y coge esto. Y está metiendo un component pointer. Si ya fijáis, cuando llamo desde abajo, mirad lo que pasa en mi addComponent. ¿Lo veis? Mis components P y R son un position y un render. Y él les está haciendo un static cast del compilador. Los está convirtiendo de forma estática al padre. Y yo de vuelta tengo que hacer la misma conversión. ¿Por qué? Porque el padre no tiene las cosas que tienen los hijos. No es del mismo tipo. Pero claro, al convertirlo al padre, yo puedo hacer cosas como esta. Yo podría convertir un position al padre. Y al recibirlo, convertirlo a un render en vez de un position. Y si hago eso, el compilador no se va a quejar. Pero bad thing happen. Es comportamiento no definido. Así que esto es algo con lo que tenemos que tener cuidado. Y por eso tenemos que limitarlo. Ahora de momento esto está así. Debería funcionar. Vale. Vamos a ver. Tenemos una X. ¿No teníamos una arroba? La he cambiado, ¿no? ¿Qué tal si probamos a crear un par de entidades en vez de una? Y la segunda parte. ¿Esto no es un poco verbose? ¿No puedo hacerlo menos verbose?